En esta nueva capilla le pedimos al Señor por todas las familias, especialmente las familias de esta parroquia, familias católicas, familias de otras religiones, familias que se han alejado de la iglesia, por todos. Le pedimos al Señor, al buen pastor, que reúne a su rebaño, que reúne a su pueblo. Le pedimos al Señor las bendiciones sobre todas las familias que luchan y buscan a Dios con buena fe, que buscan a Dios con ese deseo que llevamos en nuestro corazón de acercarnos a nuestro Friador. Le pedimos también al Señor por todos los niños de esta parroquia para que estos niños vayan viendo el ejemplo de sus padres, el ejemplo de muchas personas que buscan a Dios y que estos niños sean cristianos, que estos niños busquen a Dios, que estos niños vayan creciendo y vayan buscando esa vocación que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Agradecemos también al Señor por todos los detalles de muchas familias hacia el Señor. Agradecemos al Señor por todas las familias que se han esmerado de demostrar al Señor el amor que le tienen a Jesús Eucaristía. Pedimos siempre al Señor nuestra conversión, le pedimos al Señor así como arreglamos nuestras calles, adornamos nuestras calles, pues le pedimos al Señor, ojalá adornemos también nuestro corazón, también delante de Dios. Les diste Señor el pan del cielo, que si contienen todas las delicias, oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Vamos a recibir una vez más la bendición del Señor, todos seguimos de rodillas. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!